El equipo se manifieste con apoyo al equipo que la afición representa, pero hay códigos, hay respeto, hay reglas que el ser humano como por su propia naturaleza no deberían de presentarse y lamentablemente sí es un hecho muy censurable, muy indicable, que bajo cualquier circunstancia o situación no hay ninguna justificación. ¿Habrá alguna queja por parte del Club Correcaminas hacia la Liga, hacia la Federación, para que este cáncer que ya ha sido muy común en el fútbol mexicano se empiece a extirpar? De hecho, al finalizar el partido se platicó con el comisario, el señor Canchola. La respuesta que nos dio el señor Canchola fue que lamentablemente él no lo había escuchado, pero que procuraría de allegarse del mayor número de pruebas para corroborar esta situación. Pero al finalizar el partido le fue reportado al señor Canchola, insisto, y aparte que es el comisario más experimentado con el que cuenta la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Y Correcaminas interpondrá algún escrito o mandará algo a la Federación, ya que es la segunda vez que le pasa en la jornada 15 contra Veracruz? ¿Había ocurrido algo similar? Bueno, te digo, no hay mayor forma, vaya, la forma más adecuada para presentar una queja es al término del partido, porque están los representantes de la Federación en la cancha y vuelvo a insistirles, el reporte de nuestra parte fue presentado al término del bandido y tomó nota del señor Canchola que es, insisto, vaya, el paso más importante que puede dar cualquier yuva ante una queja es hacerlo al término del partido y ante la autoridad máxima que, insisto, en este caso era el señor Canchola. ¿Qué hacer, licenciado, para que no se vuelva a presentar este tipo de acontecimientos? Pues fundamentalmente educación en la gente, creo que es algo importante. Al final de cuentas, si tú platicas con Urse, platicas con quienes estaban en cancha, ellos no escucharon, no escucharon, estás concentrado en el partido, estás metido en el juego y realmente ese tipo de situaciones al jugador no le afecta. Vaya, podemos hablar en el caso de Urse, al término del partido, no se hizo ningún comentario de ninguna naturaleza, tuvimos oportunidad de viajar, de cenar con ellos al término del partido, de desayunar con ellos el domingo en la mañana todavía en Tampico y no se lo expresó ninguna situación, el caso de Hugo como capitán, igualmente no expresó hacia nosotros como directivos, no hubo ninguna fecha por parte del plantel. Licenciado, en el tema de la porra de correcaminos, los pequeños incidentes o grandes incidentes que se dieron en Altamira, ¿ya la federación les ha hecho un llamado a ustedes para alguna observación? Nos hizo el comentario también el señor Canchola al término del partido, que iba a reportarse los incidentes que se presentaron. Número uno, que ahí es responsabilidad del Club Altamira, es el de no hacer un buen cateo a la entrada de la porra, que permitió que entrara pólvora, que es uno de los aspectos que más cuida la federación, que no se presente, y la cuestión de los rollos de papel, si entró ese tipo de productos al campo no es más que reflejo de un descuido por parte del personal de seguridad del estadio de Altamira para permitir que entraran ese tipo de productos a cancha. Lo grave para mí fue que se dio al final del partido fue el desprendimiento de Butacas por parte tanto de porra del equipo de Altamira como de porra del equipo correcaminos, si nos dijo el señor Canchola que iba a reportar el comportamiento de ambas porras en ese hecho. Licenciado, bueno, en otro tema, este correcaminos es un buen paso, un buen inicio, algo que promete, ¿no? Bueno, se tiene un arranque de torneo, pues vaya, perfecto como se va, perfecto con tres triunfos, perfecto que no se ha recibido gol, y sobre todo para mí muy importante, así que en cada partido se ve el accionar del equipo en mejor forma, ¿sí? Si ustedes que viajaron a Altamira yo creo que pudieron haberse dado cuenta de que el parado del equipo, la circulación de la pelota, la circulación del propio plantel para cumplir con el mandato táctico que de acuerdo como planeó el partido Joaquín del Olmo, se cumplió al ciento por ciento, entonces eso es lo que nos da mayor optimismo, que cada jornada se ve mejor al equipo. En el tema de los refuerzos es anticipado hablar de que ya cumplieron, pero van cumpliendo, ¿no? Las expectativas que tanto como usted como la directiva y como el grupo técnico se trazaron para ellos. Naturalmente, creo que ustedes, insisto, ustedes mismos pueden dar fe que la gente que llegó de acuerdo a la petición de Joaquín, pues están cumpliendo las expectativas del por qué fueron contratados por el equipo de Cali. Siendo la Liga MX una liga relativamente nueva y con muchos actos protocolarios, ¿sería importante que Correa Menos propusiera de alguna manera que se pudiera llevar a cabo diferentes actos para evitar esta situación del racismo, no? Bueno, yo creo que es algo, parte del juego limpio, sí, que está promoviendo la Liga MX desde el torneo pasado que nació. Es un aspecto que dentro de los protocolos, dentro de los códigos que se nos marcó a todos los clubes, sí es un aspecto que se nos pidió que se cuidara mucho, pero volvemos a lo mismo en el anonimato, en el anonimato de donde hay ya miles de gentes en una tribuna, pues es tierra fértil para que gente sin escrúpulos, gente sin principios, aprovechen este tipo de condiciones para expresarse de esa manera.